En el marco de recuperación de capacidades que se lleva a cabo desde la Fuerza Aérea Argentina, dicha institución se apresta a recibir un C-130H Hércules en los próximos meses para engrosar las filas de la Primera Brigada Aérea del Palomar. La operación para adquirir dicho avión se encuentra en los tramos finales y se ejecutará de acuerdo a la modalidad de leasing con opción a compra dentro del financiamiento permitido por el FONDEF. Para los próximos días se estima el envío de personal en comisión para la firma del contrato. Esta aeronave se encontraba prestando servicio en el ALA 118, unidad de la Guardia Nacional Aérea de Tennessee, con asiento en la base conjunta Berryfield, en Nashville. El registro de este Hércules es el 89-1188 y se trata de una versión H de 34 años de antigüedad que se encontraba en servicio activo recientemente. Para el mes de febrero se prevé el envío de personal de la Fuerza Aérea para la inspección y puesta a punto del Hércules. Cabe destacar que el avión será traído al país con hélices provistas desde Argentina para que pueda efectuarse el traslado desde los Estados Unidos. Gracias por visitar nuestro canal, deja tu like y tu comentario al respecto de esta noticia. Los esperamos en www.aviationline.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!